en esta ocasión estaremos haciendo una corona navideña y para salir un poco de los colores tradicionales le estaré haciendo en tonos rosa y dorado así que espero que quede bonita y que les guste mi gente para hacer este proyecto he comprado esta corona y me gustó muchísimo porque se ve que es de buena calidad y está hecha de dos tipos de pinos y para decorarla estaré utilizando estas flores rosadas y miren qué bonita están y también he comprado estas bolas doradas y también de tonos rosas aquí mi asistente detrás ayudando así que mi gente como les había dicho esta corona estará hecha en tonos rosa y dorado y me encanta cómo se ve esa combinación también he comprado esta ramita de lecho todavía no sé mi gente si la voy a estar utilizando pero si es necesario pues ahí estará y simplemente le estaré cortando y agregándole un poquito de esos detalles pero es si es necesario unas ramitas miren qué bonita están doradas para darle ese toque verdad y también por aquí tengo estas otras ramitas doradas vamos a ver qué tal va a quedar esta corona mi gente y por aquí tengo estas mariposas que tampoco sé si la voy a utilizar pero simplemente le quiero mostrar para que ustedes tengan ideas verdad que sí mi gente pero no sé realmente si la voy a utilizar este es un soporte para la corona para poderla poner así en la puerta y todo eso y lo primero que estaré haciendo es que voy a estar poniendo las flores y después mi gente de haber ubicado las flores la estaré pegando con silicón así va quedando y miren qué bonita ya se está viendo yo digo que eso es lo que le da el toque mágico y 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 listo si te gusta así sencilla pero yo le estaré agregando más detalles así que simplemente voy a estar cortando las ramitas ustedes no saben que cuando yo fui a la tienda pues yo soy de la que miro con las manos también o sea yo como el adorno y empiezo a ver a ver a no como que éste no me gusta y lo pongo ahí a ella ya yo no me he pegado todo ese brillo en la cara o ese brillo y cuando lleva por la calle había gente que se me quedaban mirando y yo porque porque me miran así hasta que se me acercó una extraña y me miro voy a hacer el grano de la risa en mi cara y yo por esta extraña que le pasó y después que yo voy caminando más para adelante mi gente me doy cuenta y digo ay ya y si fue que yo me pegué todo el brillo a la cara que pensar esa mujer de mí dios mío que yo andaba con tanto brillo que pensar a esa mujer de mí y yo qué vergüenza con todo este brillo y ahora mi gente estaré agregando las hojitas así de esta forma donde siento que le hace falta algún detalle pues ahí es que estoy poniendo las ramitas que vaya saliendo así como de adentro mi gente así como escondidita así como para darle ese toque así como que fue que salió así del pino y esto mi gente lo estoy poniendo en el centro como para que se vea que sale el dorado del centro que he puesto la corona aquí en la puerta como ustedes están viendo pues la puse aquí para ver como que le hace falta y donde se lo pongo exacto y no hay mejor forma de saber que le hace falta viendo la puesta ya si no la ve puesta uno dice espérate aquí le hace falta entonces ahí vamos nosotros a reparar esa parte bueno mi gente y esto creo que lo voy a descartar porque no sé siento como que me va a recargar mucho siento como que me va a recargar no sé sinceramente ni de aquí ni de aquí no sé así que vamos a ver mami que más le falta tú que estás viendo desde ahí no todo eso rinconcito entonces vamos a agregar más detallitos y así va tomando forma nuestra corona escuchen la doña trina ahora me vayan a señalar con el palo no mami te pasa aquí mira su rincón también aquí quizá mi gente pero se me olvidaba decirle que aquí las mariposas al final termine no poniéndosela será para otro proyecto más adelante porque de verdad no sé creo que recarga demasiado ya tantas cosas rosadas verdad como que recarga mucho pero miren qué bonita está pero no me siento triste porque la compré demasiado barata y olvídate que algún proyecto se la terminaré yo poniendo eso sí es verdad o quizá ahorita me dé tentación y le ponga la mariposa ¿verdad? conociendo a ustedes ahorita esa mariposa termino yo enganchándose la ¿tú crees mami? claro que sí que yo te indico poniéndosela en algún momento aunque no salga en el video pero salen una foto en instagram jajaja no salen lo small para oh a 5 a si le ha gustado este vídeo por favor regálame tu like y no olvides suscribirte a mi canal y esto será hasta la próxima ya